¿Cómo están? Miren, probablemente me van a decir Shaggy, ¿qué haces haciendo esta mierda? Bueno, lo que voy a hacer en este video es compartir con ustedes cómo construir, ¿ok? Probablemente mucha gente va a decir, Shaggy, pero si tú no sabes construir. Definitivamente creo que he aprendido algo que mucha gente no explica en sus videos, o que simplemente no lo quiere compartir, porque... No sé, quieren ser ellos los mejores siempre, y la verdad que en este juego si tú no sabes construir, la verdad no hay que decirme de nada. Eso es lo primero, y lo segundo es que si sabes construir, tienes que saber disparar. Ahora, yo ya por lo menos creo que goberné el tema de construcción básica para poder defenderte contra alguien. Aún me cuesta ponerlo en práctica en el juego porque me pongo nervioso, pero quería compartir esto con ustedes. Porque... Al final... Si no partimos por lo básico, ¿por dónde partimos, ya? Es algo que quiero que sepan. Yo soy muy malo jugando, pero tengo que aprender de alguna forma, y la única forma de aprender es probar. Entonces yo aconsejaría entrar al patio de juegos primero y practicar. Lo segundo que aconsejaría es... Tener un teclado, un mouse, así como este, ¿ok? No sé si se ve bien, espero que sí. Que es un mouse con más botones de lo normal. O sea, fíjense la cantidad de botones que tiene al costado. Si se lo voy a ver, van a ver que tiene muchos botones. Y eso hace que el mouse sea... Como que te dé la facilidad de poder construir más rápido que el resto, ¿ok? Y eso partamos por eso. Entonces lo primero que yo aconsejaría tener es un mouse, así. Es lo primero. Y lo segundo es saber configurar tus teclas. O sea, decir, ok, para mí qué es más fácil poner o cómo construir. O sea, la idea de este tutorial, en pocas palabras, es tratar de configurar tus teclas lo más cercanas a tu dedo gordo. O sea, a la facilidad de poder poner estructuras básicas rápido. ¿Ok? Y yo, como les digo, esto no lo sabía. O sea, principalmente lo he estado practicando y aún me falta. Pero partamos por lo básico, ¿ya? Yo antes construía... O sea, decía, ok, voy a construir... Voy a partir como yo construía antes, ¿ok? Pero voy a construir puras escaleras, decía yo. Y bueno, de aquí voy a agarrar un poco de distancia y voy a poder matar a gente, ¿ok? Eso decía yo. Pero esto está mal. Porque al final, si alguien viene por abajo, te dispara en cualquiera de estas ramplas. Y va a caer todo. Porque obviamente no tiene un soporte, que es este. Entonces, si yo rompo este soporte. La estructura completamente se cae. ¿Ok? Lo segundo que yo hacía era... Ok, decía ya, ok, voy a construir un soporte, pero voy a construir una escalera. Entonces, construiría un soporte y una escalera. Así. Entonces, esto te ayuda un poco más. Porque si yo destruyo el soporte... Bueno, igual se sigue cayendo la escalera. Pero aunque sea, lo que hago es protegerlo, ¿ok? O sea, lo que hago es decir, ok, voy a proteger mi soporte con algo. Entonces, cada vez que construyo, tengo que construir una escalera. O sea, un soporte, ¿ok? Eso es como lo básico de esta estructura. O sea, para poder defenderte siempre tiene que haber una repisa ahí. Ahora, lo ideal sería que tuvieras un suelo. Para que cuando rompan ese soporte no pase absolutamente nada. Ahora viene lo complicado. Que probablemente me nace el Shaggy, pero si no has explicado nada. No, ya expliqué lo básico. Expliqué exactamente lo básico. Eso es... Esta construcción está mal hecha, ¿ok? Pésimamente mal hecha. Ahora, me van a decir... Bueno, ¿cómo lograste llegar a esto, ok? ¿Y cómo llegué a lograr a esto? Practicando. Pero miren la diferencia entre una construcción como esa y una construcción como esa. ¿Ok? Vamos a partir por eso. Aquí, mi error fue ese. Pero vamos a partir de nuevo para poder enseñar el tiempo. Entonces, fíjense... O sea... Fíjense esto. Aunque haya construido mal, porque construí mal, ya esa es la construcción adecuada. O sea, es escalera, piso, muralla, escalera, piso, muralla. Entonces, quiere decirte que cada vez que construya algo... Cada vez que construya algo, tiene que ser con esa ciencia. O sea, la ciencia de escalera, piso, muralla. Escalera, piso, muralla. Ahora, ¿cómo hacer para que sea más sencillo? Como les dije, los botones. Pero es muy importante que cuando construyan... Esa es la perfección. Cuando construyan, miren hacia abajo. Porque lo que tienen que hacer es realmente apuntar hacia donde van a construir. ¿Ok? Si apuntan mal, pasa eso. Pero si apuntan bien, pueden llegar a construir esto así. O sea... Y esa es una construcción pro de alguien que sabe construir. No digo que yo sea pro porque no lo soy. Pero entendí la ciencia básica. Entonces, esto me llevó tiempo, la verdad. Pero aún sigo fallando en muchas cosas con respecto a construir. Pero quería compartirlo. Quería que se dieran cuenta de que... Si ustedes realmente eligen bien los botones que van a utilizar... Van a poder mejorar una cantidad increíble. O sea... Realmente hace la diferencia. Realmente hace la diferencia. Aquí yo me estoy equivocando. Pero... Me estoy equivocando por un error mío. Entonces... Tal vez... Tal vez sea que... Esta hueá está muy... Otra cosa importante es que... Es que... También el juego no esté lento. Porque... Si el juego está lento... Si el juego está lento... No van a poder construir bien. Entonces... Es importante... Puta, dejarlo... Igual se ve lento. Porque no sé por qué se ve lento. Ah, ya creo que sé por qué. Pero bueno. El tema es que tienen que ajustar su juego a lo que es. Entonces... O sea... Ya vieron. O sea... Antes de construir... O seguir construyendo hacia arriba. Primero... Partan por la estructura básica. Por la estructura básica. Que es... Piso, escalera... Piso, escalera... Rámplas. Y esa es la estructura básica. Y ya después pueden... Bueno... Pueden... Practiquen, practiquen. Porque a mí tampoco se me salga todo. No, 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 no. Eh... Pero... Cuando ya salto arriba... Me sale más fácil igual. Un poquito más simple. Pero más que todo... Eso era lo que quería explicar. Esta es la estructura... Viable, ¿ok? La otra no es la viable. La otra es cualquier cosa. Ya bueno. Ahora que... Ahora que ya cerro un par de cosas... Y se ve un poquito más fluido... Voy a mostrarlo de nuevo por última vez. Y... Sería. Ese sería como el tutorial que les doy. Yo sé que no es mucho. Yo sé que la explicación que estoy dando... Tal vez... Para alguien que no entiende... Va a ser muy difícil, pero... Créanme que quiero ayudarlos, chicos. Y miren esto. O sea... Es realmente mucho más simple de lo que parece. Yo sé, me van a decir Shaggy... Pero eso es imposible. No, no es imposible. Con prácticas pueden hacerlo. Sería eso. Más que todo. Esa sería la estructura que deben tener. ¿No? Y para mí, por lo menos... Se me hace más fácil saltar. O sea... Salto y construyo. ¿Me entienden? Lo que hago es... Salto... Y construyo. Salto y construyo. Ahora, ahí estoy construyendo mal. Porque la verdad... Esto no debería quedar con burallas. Debería quedar... O sea... Ahí estoy construyendo mal. Entonces tengo que mirar hacia abajo. Porque es la única forma. Si yo miro hacia abajo... Puedo hacerlo. Pero si miro hacia el costado... En un segundo... O sea... Me equivoco completamente. Entonces... Practiquen, practiquen, practiquen... Y probablemente van a poder llegar a hacer... Esto. Que, digámoslo así... Para mí... Ha sido muy difícil. Así que nada... Esto chicos va a ser por el día de hoy. Ya... Este es mi primer tutorial en el Fortnite. La verdad que no espero que... Que todo el mundo le agrade. Porque probablemente me van a decir que soy un pollo. Pero lo soy. Pero me ha servido entender esta lógica. Entender por qué la gente construye tan bien. Es fácil. Para poder ganar altura rápidamente. O sea... Entre más rápido sea... Más fácil es. Y fíjense la altura que agarre. Entonces igual la clave es no equivocarse. Pero bueno... Practiquen. Chicos, los quiero. Cuídense. Gracias. Gracias.